amigos estoy de regreso nuevamente con el mismo vídeo de marcadores y es que algunos me estuvieron diciendo que era bastante complicado puedes conseguir lo que viene siendo el drone te voy a enseñar cómo puedes obtener aproximadamente de 400 a 700 puntos por partida 100% real yo lo comprobé y te lo voy a enseñar a continuación un vídeo bastante corto espero que tengas de más mucho mucho apoyo dale like a ese vídeo a este vídeo coloca muchos comentarios acá abajo porque de verdad que necesito apoyo porque pues ya subí dos vídeos en un solo día y la verdad es que no me siento muy pero pues que tengo que hacerlo porque necesito enseñarte que si funciona muy bien primer paso mercado negro necesitamos estar en el mercado negro y lo más importante de estar en el mercado negro es hacer apertura de cofres de asiento el que tú quieras tú dale con todo y moñito pero abre muchos cofres ya si vamos a abrir en total 2000 fichas las vamos a soltar rápido porque necesito que esto sea lo más rápido posible y justo es lo que necesitamos pilotos andamos ocupando pilotos vírgenes es decir que no hayan sido ocupados nunca antes punto número 2 amigo mío vas a ir a tus robots vas a escoger 5 robots super mamá dolores los más potentes y la clave de esto es que tú titán este super mamá dolores vale una vez que hayas hecho esto vas a colocar los pilotos de nivel 1 el rango número 1 amigos míos por ejemplo así recuerda amigo esto es para ganar el drone yuriko vale o sea no te estoy diciendo que así los debes de colocar pero es la forma más rápida en la que tú lo puedes hacer vale entonces vas a ir al apartado de los pilotos y te vas a escoger al piloto más virgen que hayas encontrado es decir que no hayan sido tocado por absolutamente nadie lo vas a ir escogiendo así sin problema amigo mío es muy difícil que tengas como tal el piloto exacto del robot así que no importa que no sea el piloto del robot sólo ten en cuenta amigo que el piloto que vas a escoger vas a de ser va a ser desechado eventualmente o tal vez no lo vas a ocupar vale entonces segundo punto vas a empezar a escoger piloto en cualquier piloto siempre y cuando sea un piloto bastante virgen ahí está este va a ser el punto amigos míos y qué es lo que va a continuar o qué es lo que va a seguir amigo mío pues bueno te vas a ir a partida con tus robots aquí te ofrezco una disculpa de lo rápido que hice el vídeo se me olvidó que había eliminado a leche vas a hacer lo siguiente amigo mío te vas a ir a partida y vas a usar los cinco robots en la partida de acuerdo los cinco robos yo lo que hago lo que estoy tratando de hacer saco el piloto más mamado me voy hasta el frente el robot más malo perdón me voy hacia el frente y trato de capturar lo más posible que balizas ojo amigo mío es muy probable que la partida puede ser que no la ganes si es que tus compañeros no están potentes porque lamentablemente como tus pilotos van a ser nivel 0 y normalmente el piloto que vas a escoger ni siquiera es el piloto del robot pues las habilidades del piloto realmente ni van a existir así que escoge los robots y empieza a usar todos los robots la idea es de que puedas sacar en la partida los cinco robots sin ningún problema obviamente esto funciona ahora te voy a enseñar las pruebas pero así lo vas a hacer sacas absolutamente todos recuerda los cinco sin igualdad hay veces en las que no importa que no saque los cinco porque la experiencia de los pilotos se reparte pero mi sugerencia es de que saques los cinco robots una vez que saquen los cinco robots pues sacas tu titán amigo mío y pues le das grasa vale la idea es que puedas ganar la partida pero te reitero es complicado porque los pilotos de tus robots no van a estar tan potentes porque son niveles bajitos vale y una vez que hagas esto amigo va a terminar la partida de la medida de lo posible esperamos que las ganes yo la verdad jugué tres partidas sólo gane una pero bueno este fue el resultado final la verdad traté de ser lo mejor posible pero así lo hicimos vale voy a regresar tantito como te puedes dar cuenta si dice 14 eliminaciones tres balizas capturadas 7 mil 7 millones de daño pero lo importante es lo siguiente checa en la parte de abajo donde viene la experiencia de los pilotos y como te puedes dar cuenta subimos todos los pilotos de rango este es un ejemplo subiendo de nivel 2 a nivel 3 y chécate cómo subir todos los pilotos de rango absolutamente todos los pilotos de rango voy a enseñar la captura para que veas cómo iniciar y la captura de cómo termine aquí tenemos amigo esta es la captura que tomé disculpa ahí se ve en la zona de grabación y todo hice el vídeo lo más rápido posible para que lo aproveches inicié con 3 mil 143 puntos y éste fue subiendo el nivel 0 bueno el nivel 1 al nivel 2 y terminé con tres mil 569 puedes ganar de 400 a 800 puntos por partida y esto se debe amigo mío que es muy fácil subir obviamente los pilotos que estén del nivel 1 hacia adelante de acuerdo y justamente estamos aplicando la regla que sería esta que está aquí amigo mío de subirlo o mejorar entre comillas para subir de nivel yo creo que se puede solamente del rango 1 al rango número 7 pero en este de aquí vale o sea cómo me explico es que necesito explicarte pero bueno en esencia es que puedas subir de este 1 al nivel 10 de acuerdo para que logres desbloquear la siguiente habilidad es la forma más free to player que encontré espero que te funcione amigo mío yo sé que pues necesitas pilotos pero es lo mejor que puedo hacer espero que te guste darle mucho apoyo confírmalo acá abajito en los comentarios nos vemos hasta la próxima hasta luego